El caso de Ana Josefa García Cuello, la militar, terminó a su hija de 6 años, está cada día más abierta. En el trágico suceso que incluso ha conmocionado a toda la comunidad de Jaina Mosa en Santo Domingo Este, pues lamentablemente hay noticias que han llegado, que han puesto esto de más grande, más fuerte. Bueno, todavía siguen saliendo a la luz cada vez más detalles, tratando de dar con este inexplicable y desgarrador caso. Y es que recientemente un vecino de la madre de la menor subió, habló, sugirió, podría haber sido causado por un espíritu. Recordando que anteriormente una persona supuestamente, miren el video. Bueno, pues el vecino que ustedes vieron ahí en el video, que prefirió mantener su identidad en reserva, mentió y dijo que en el antecedente, este antecedente que se había dado en el apartamento, pues esto refuerza la creencia en la posible intervención de fuerzas sobrenaturales en el lamentable hecho. La mujer pedía que oraran por ella en la iglesia. La mujer pedía oración. Dios mío, pero qué desgarrador. La declaración ha generado inquietud entre los residentes que están impactados por lo sucedido. Mientras tanto, Ana Josefa García Cuello, madre de la diña, fue trasladada a la cárcel preventiva de San Luis la tarde del jueves. Las autoridades han iniciado una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar la responsabilidad de la madre en el caso. Esto da mucho a que pensar. ¿Por qué razón esta mujer haría esto? Estamos buscando y buscando y no encontramos la respuesta. Ahora esto que dice el vecino como que pareciera que se estuviera poniendo de su lado o que conversó con ella o que se pusieron de acuerdo, pero sin embargo coincide con lo que la mujer decía, pidiendo la oración en la iglesia, que había un espíritu que no la dejaba tranquila. En el caso que ha generado gran atención en la comunidad, se espera que la justicia arroje luz sobre este trágico incidente. Las autoridades han asegurado que todos los ángulos, incluyendo las declaraciones del vecino, serán considerados en la investigación. Y yo lo creo justo. Hay que sopesar lo que dice este vecino, lo que dice la madre, lo que dicen todos. Porque este caso, señores, por más que busquemos, no tiene respuestas terrestres. Por más que busquemos una madre y de esta manera, no tiene un resultado mental que tú puedas analizarlo. Algo más está pasando, algo más está llevando a que esta mujer tomara esta decisión. Y miren cómo son los vecinos que están diciendo. Todos pensábamos que esto era silencioso, que ahí no pasaba nada, que en esta casa no había pasado nada. Bueno, este hombre ahora sale con que anteriormente alguien se había suicidado ahí. No se puede escuchar una sola versión, hay que escucharla a todas. Y en base a esto, investigar y tratar de llevar la información correcta, que es lo que más queremos. Vayan dando like a este video, que les voy a hablar de otro tema también que ha generado también interés en la sociedad. Pues tres se fugaron, supuestamente, de la cárcel de Najayo. Tres presos del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo, hombres en San Cristóbal, se dieron a la fuga la noche del miércoles, según informó la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales de GSPC. De acuerdo con una nota de prensa, los fugitivos son los nombrados Yomael Deolio Rodríguez, Brian Alexander Ramírez, Rubén Amores Martínez y también Edison Reyes Paula, alias Búfalo. Este último fue represado al momento de haber ocurrido la fuga, según habló la entidad penitenciaria. Es decir, que por eso mencionan tres, porque el cuarto mencionado, el de nombre Edison Reyes Paula, alias Búfalo, fue detenido por ellos. El director general de prisiones, Roberto Hernández, dijo que de inmediato se activó el protocolo de búsqueda de los evadidos para retornarlos al penal y establecer las medidas contenidas en el protocolo cuando ocurren este tipo de incidentes. La policía sabe qué hacer, cómo hacerlo, pero esto no deja de sorprendernos. El organismo detalló que los fugados guardan prisión por violación a los artículos 379 y 384 que tipifican como delito el fraude y robo motorizado, así como los artículos 309-1, 309-2 y 309-3 de la ley 2497 sobre violencia de género e intrafamiliar. A través del comunicado emitido por la DGSPC, se identificó o se indicó que para cometer el hecho los internos rompieron parte de los barrotes que dan acceso al área exterior del centro. Los privados de libertad, además, interceptaron al agente que estaba en el punto de servicio y lo sujetaron con armas de fabricación carcelaria, resultando este con heridas leves provocadas por los prófugos. Se informó, además, que las autoridades de inteligencia e investigación del Estado están tras la búsqueda de los evadidos, que las labores cotidianas del centro se continúan desarrollando con normalidad, mientras el equipo continúa tras la búsqueda de los internos. Hay muchas cosas que no podemos dejar pasar. Esta es una de ellas. Cuando la gente empieza a fugarse de la cárcel, es por dos razones. Una, no cree en la justicia. O dos, sabe que va a terminar más, va a terminar peor de como estaba pasándola. Entonces, yo quisiera la opinión de ustedes sobre este tema. ¿Qué harían ustedes? Han habido algunos temas con relación a fugas en las cárceles. También hay que analizar quién responsable puede ser, el que permita que esta persona puedan huirse, escalonarse, sentirse libres. Alguien es quien tiene que poner control sobre esto y quizás ha permitido esto. También esto también hay que analizarlo libre, abierto. Ahora, ustedes que están viendo este video, ¿qué opinan? Comenten sobre esto, compartan este video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter. Ahí estamos, como arroba829music. Y el mío, el mío personal, que es arrobaadanlester. Gracias por el cariño, gracias por el seguimiento. Nos vemos. En el próximo video.